Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Martín Preble y soy profesor de filosofía. Trabajo en la Cátedra Miguel desde el año 2015, dando introducción al pensamiento científico. En esta materia vamos a intentar contestar los siguientes interrogantes. ¿Qué es la ciencia? ¿Cómo y cuándo surge? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué es la diferencia de otro tipo de saberes? ¿Cuáles son los conceptos básicos de una teoría y cómo se estructura? ¿Para qué sirve la lógica en la ciencia? ¿Hay algún método para realizar descubrimientos científicos? ¿Cómo podemos saber cuándo debemos aceptar una hipótesis y cuándo abandonarla? ¿Cuál es el rol de la observación y la experimentación en obtener conocimiento científico? ¿Cómo afecta al contenido y calidad del trabajo científico el contexto socio histórico en el cual se desarrolla? ¿Se puede conocer científicamente a la sociedad? ¿Cuáles son los factores que vuelven madura a una ciencia? ¿Por qué cambian las teorías científicas? ¿Cómo avanza y crece el conocimiento científico? ¿Realmente somos el universo conociéndose a sí mismo? Todo esto y más lo vamos a ver en este canal Por lo tanto, si estás cursando la materia de introducción al pensamiento científico O simplemente te interesa la filosofía de la ciencia Te recomiendo que te suscribas a este canal Para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video Les mando un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!